No es broma, quisieron sabotear a Clara Brugada. En uno de los eventos, el Álvaro Obregón, gobernada por Lía Limón, le mandaron una persona a agredir. Pero ¿sabe qué es lo curioso que llegó con propaganda de Morena? Queriéndole disimular. Señoras y señores, las cosas le salieron al revés a Lía Limón y ahora ella es la denunciada. Así es, denunciaron a Lía Limón. Y todo por un video. Ojo, tenemos el video de lo ocurrido en donde incluso se escuchan a la gente despreciar a Lía Limón. Escoltas de Clara Brugada, según reportan en proceso, arremeten contra manifestantes, reporteros y fotógrafos. Dice, personal de seguridad de Clara Brugada sometió a un manifestante que pretendía acercarse a su templete y a reporteros y fotógrafos que querían registrar la agresión. El video ahí está, señores. Ahorita lo vamos a poner en la pantalla. Dice, la tarde de este jueves se registró una trifulca entre personal de seguridad de la campaña de Clara Brugada, candidata a la jefatura de gobierno, contra una persona que intentó subir al templete. Esto lo reporta a proceso como lo ocurrido ahí. O sea, lo que se vio. Sin embargo, lo que ya se sabe, con ratito después, pues es que esta persona casualmente estaba vinculada a Lía Limón. Y aquí se puede escuchar incluso cómo están los gritos de la gente rechazando, repudiando a Lía Limón. Vamos a ver. Vamos a confirmar con nuestra reunión. No puede ser posible que haya en los eventos de campaña algún problema de violencia. Queremos respeto y le pido a los compañeros que nos alejemos de allí. Por favor, compañeros, ayúdenos a que... Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? Vamos a poner atención. No vamos a caer en provocación. No es la primera vez que pasa eso en Álvaro Brugada. No es la primera vez. Y hacemos un llamado. Hacemos un llamado a llevar de manera pacífica las campañas electorales. A ver, amigas, amigos, le voy a dar mi punto de vista. Por ahí se escucha a la propia Clara Brugada decir, no vamos a caer en provocación. Y mire, Proceso ahí escribe que agredieron a periodistas y reporteros, cosa que no está pasando. La verdad es que eso no está pasando. Pero sí se me hizo mal por parte del equipo de seguridad de Clara Brugada estar escondiendo a la persona que quiso llegar a agredir, el manifestante. Creo que tapar, taparlo y que los medios no puedan ver lo que está pasando puede llegar a tener ciertas interpretaciones malas o terribles de lo que pudieran estar haciéndole a esta persona que quiso llegar a agredir. Porque tal vez no le están haciendo nada y simplemente lo están calmando. Pero, repito, el tratar de limitar que los periodistas vean, tapar ahí, pues no sé, a mí me recordó a lo que se hacía con Enrique Peña Nieto y lo que se hacía con Felipe Calderón. Pero bueno, de igual modo, señoras y señores, bien por Clara Brugada que señala, no hay que caer en provocaciones, no pasa nada. Esta no es la primera vez que nos la hacen en la Álvaro Obregón. Ya después, fíjese, las cosas salieron solitas y vecinos denunciaron a Lía Limón y a funcionarios de la alcaldía por eso ocurrido en este foro ciudadano en el que se invitó a Clara Brugada. Y aquí está el momento. Buenas tardes, estamos aquí en la Fiscalía acompañando a vecinas y vecinos de Álvaro Obregón que presentaron una denuncia en contra de la alcaldesa Lía Limón por los hechos ocurridos hace dos semanas en donde envió a personal de vía pública a hostigar y a amenazar a vecinas y vecinos que estaban organizando un foro ciudadano en la colonia Torres de Potrero. Lo más grave es que esto, estas instrucciones que dio la alcaldesa dio como resultado que personas resultaran heridas. Desde el inicio de su gestión, la alcaldesa Lía Limón se ha dedicado a hostigar y amenazar a todas las personas que quieran organizar eventos o actos de la oposición de Morena o cualquier cosa con la que ella no esté de acuerdo. No se va a permitir y por eso es que está metiéndose esta denuncia. Porque anteriormente fuimos reprimidos en el 68, en el 72, por ese partido agresivo, por ese partido que siempre nos pegaba. Ahora vuelve a suceder en Álvaro Obregón. Con esto no lo vamos a permitir. No vamos a permitir el retroceso de esta gente retógrada que golpea, que simula ser bueno y que hace daño a la ciudadanía. Vecinos, escuchen bien. No nos vamos a dejar porque eso es un retroceso, vecinos. Y no vamos a permitir que esta señora envíe a sus golpeadores a amedrentarnos. Vamos a seguir informando al respecto. Y bueno, amigos, amigos, así lo señalado por vecinos del Álvaro Obregón que señalan que en varias ocasiones les ha pasado algo parecido. Lo dice Clara Brugada, no es la primera vez. No es la primera vez. Y ahora, amigos, nos vamos a Guanajuato. Recordemos lo lamentable que ocurrió con la candidata Gisela de la candidata de la 4T en Celaya que lamentablemente pues perdió la vida después de una agresión. Ahora, señoras y señores, quien debería de tener bastante cuidado debe de ser Alma Alcaraz quien es la candidata al gobierno de Guanajuato. Los panistas son muy criminales allá. Están ligados a cosas muy turbias y son capaces de todo, ¿eh? Y Alma Alcaraz en Guanajuato ya también denunció que hubo ciertas advertencias en contra de ella y de Cintia Teniente que es la aspirante al municipio de Villagrán. En redes sociales, según ella señala, recibió algunos mensajes en el que les decían que las tenían pues les estaban siguiendo la lista, ¿no? Esto puede ser interpretado como pues las tenemos vigiladas. Van a doblar. La candidata de Villagrán comentaba que también había recibido amenazas es prácticamente saber cómo va este caso. ¿Es verdad? Bueno, tanto ella como yo a través de redes sociales pues pueden revisar nuestras redes sociales, ¿no? porque ambas recibimos el mismo mensaje de que éramos como las que seguían, ¿no? En la lista. Finalmente es un tema de redes sociales que se va a denunciar porque no podemos dejar pasar nada, obviamente. Y eso es lo que tengo conocimiento, ¿no? ¿Ambas recibieron el mismo mensaje? Sí, 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 sí. Casi, casi fue copiar y pegar o no sé exactamente por qué. En redes sociales nos van a doblar. Y bueno, recordemos que la candidata en Celaya había pedido al Instituto Estatal Electoral de Guanajuato ya la protección y no se la quisieron dar. Se la negaron. Se la negó la Secretaría de Gobierno de Guanajuato también. Y por acá Mario Delgado el líder del partido de Morena ya está solicitando la protección para sus candidatos ante la falta de acción por parte del Instituto de Guanajuato pues dice, pues al gobierno federal le voy a decir que, pues ni modo que sean ellos los que nos tengan tengan que cuidar a nuestras candidatas. Así lo comentó. Porque en el caso de los candidatos y candidatas algún cargo de elección federal los gobernadores y gobernadoras han sido atendidos puntualmente por el gobierno de la República. Pero tristemente en el caso que vimos ayer de nuestra compañera Gisela Gaitán se pidió desde el 8 de marzo protección para ella y otros 8 compañeros y compañeras candidatas a presidencias municipales en Guanajuato se envió al INE como se estableció en el protocolo de seguridad. El INE deriva la petición a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a la Guardia Nacional quien responde de inmediato para el caso de la candidata gobernadora y del candidato a senador y deriva la información al Ople que así está establecido en el protocolo para que el Ople haga lo conducente y le pida a las autoridades locales la protección de los candidatos y candidatas a algún puesto de elección local. Y lo que hace el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es pedir requisitos que dónde está la carella que lo avala que cuáles son las circunstancias pero además que no son los tiempos que la protección inicia cuando inicia la campaña. Y hoy la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato nos dio copia a nuestro representante allí en Guanajuato del oficio que le envía al secretario de gobierno del Estado de Guanajuato Jesús Oviedo Herrera informándole de la petición que hay de brindar protección a nuestros candidatos y candidatas y evidentemente fueron omisos. Entonces nosotros nos dijo nuestra candidata pues ya no podemos poner en riesgo a nuestros candidatos y candidatas vamos a pedirle al gobierno federal en el caso de Guanajuato que le brinden protección y si vamos a pedir un deslinde de responsabilidades de la autoridad electoral en el Estado de Guanajuato la presidenta y por supuesto del gobierno del Estado. El secretario de gobierno tuvo la petición de la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato de brindar protección y evidentemente no lo hicieron. Bueno así lo señalado amigas y amigos por el presidente del partido de Morena allá en Guanajuato. Amigas y amigos su opinión es importante yo la leo en los comentarios o yo me con su like y compartiendo este video para que lleguemos a más mexicanas y a más mexicanos.